¡Hola! Estás en Emilius VGS. Seguimos explorando las capacidades de Spark Art y hoy te tengo un tutorial básico sobre cómo hacer para que aparezcan varios ojos dentro de nuestro filtro. Explicaremos todo paso a paso. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para generar este efecto, necesitamos partir de una referencia visual. Existe una serie de archivos llamados Face Reference Assets. Aquí encontraremos los elementos básicos para trabajar. Descargamos la información. La carpeta contiene entre objetos 3D e imágenes. Usaremos el archivo llamado Face Masculine. Esto lo tenemos que usar dentro de Photoshop. Le quitaremos el candado para trabajar y me acercaré al ojo para poder recortarlo. Puedes usar un lazo magnético para cubrir todo el borde. Estoy seguro que a ti te saldrá mucho mejor. Utilizaremos CTRL-SHIFT-I para invertir la selección y borramos. Nos quedaremos solo con el ojo. Ahora lo rellenamos de color blanco. Vamos a exportar este archivo en formato PNG. Podemos utilizar otras herramientas para lograr un mejor acabado respecto a delimitar el borde del ojo. Elige la forma que mejor se te acomode. Abrimos un proyecto vacío de Spark Art con la plantilla relacionada a Face Tracker. Entramos directamente al Face Tracker y extraemos la textura del rostro. Luego crearemos nuestro primer Face Mesh. Este paso es importante. Vamos a deseleccionar la opción Face y creamos un material. Dentro del material agregaremos como textura a nuestro Face Tracker Texture. Ahora habilitamos el alfa y agregaremos nuestra imagen editada en Photoshop. Para que podamos ver nuestro primer avance, movemos un poco el Face Mesh. Ahí lo tenemos. Nuestro ojo de manera independiente sigue nuestro movimiento ocular. Duplicamos el primer Face Mesh. Y lo movemos. Para que todos los próximos ojos se vean bien, tenemos que deshabilitar el Use Depth Test del Advanced Render Options. ¡Perfecto! Seguiremos duplicando. Duplicaremos y duplicaremos hasta salirnos de control o hasta donde tú lo consideres necesario. Lo que haremos ahora es agregar el Person Segmentation para cubrir nuestra identidad. En Cámara activamos la segmentación mencionada y luego desde Cámara mismo creamos un rectángulo. Este debe cubrir toda la pantalla. Le creamos un material. A este material también le seleccionamos el Use Depth Test. Y al final agregamos nuestro Person Segmentation dentro de la opción Textura. Y así quedaría. Podemos seguir haciendo ajustes, sobre todo en la distribución de los ojos. Puedes pasarte un buen tiempo en este punto. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Aquí tenemos nuestro filtro. Donde nuestro cuerpo no se revela, encima de nosotros aparecen unos ojos mirándolo todo. Este concepto lo he trabajado para un filtro inspirado en el tema de la seguridad y privacidad de datos. Algo con lo que estoy muy involucrado actualmente. Si quieres, también puedes usar la versión original. Depende de ti. Dejo ambas opciones en mi Patreon. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. ¡Bye!